4 formas en que Autodesk Build mejorará la gestión de sus proyectos Buscas una solución de gestión de proyectos, control de costos y colaboración en el campo? Con Autodesk Build podrás conectar mejor la oficina con el terreno y superar los desafíos potenciales que afectan los resultados finales. ¿Qué destacan nuestros clientes? La conectividad de la información. Conoce los 4 puntos de Autodesk Build que te llevarán a impulsar tu trabajo en la construcción. 1. Responsabilidad de las partes interesadas. Con la capacidad de vincular y asignar elementos a los asistentes de la reunión con fechas de vencimiento, podemos realizar un seguimiento de la información en tiempo real en lugar de hacer circular un documento de Word entre 24 y 48 horas después. Tener todos los datos históricos del proyecto en una ubicación crea transparencia entre los equipos del proyecto y minimiza el riesgo de falta de comunicación. 2. Flujos de trabajo conectados. Autodesk Build admite flujos de trabajo conectados, como permitir a los equipos gestionar y vincular sin problemas las solicitudes de información a otras tareas. La capacidad de realizar un seguimiento de la progresión de un problema en tiempo real nos ayuda a gestionar cualquier obstáculo de forma inmediata. 3. Mayor transparencia. La falta de transparencia en el lugar de trabajo puede provocar una falta de comunicación, lo que ocasiona retrabajos, altos niveles de desperdicio, retrasos en la programación y costos adicionales. La capacidad de atender flujos de trabajo individuales ahorra tiempo a los equipos del proyecto al permitirles centrarse en los problemas más pertinentes para ellos. Esto crea un nivel más profundo de responsabilidad, reduce la comunicación innecesaria y da a los equipos de proyecto más tiempo para una colaboración eficiente. 4. Seguimiento del progreso. El seguimiento del progreso es una herramienta valiosa que crea transparencia entre las partes interesadas del proyecto al brindar información sobre el estado de los problemas, las resoluciones, las instalaciones y los cronogramas en una ubicación de fácil acceso. Con Autodesk Build podemos aprovechar los datos para impulsar la eficiencia y conectar los flujos de trabajo con una vista en tiempo real del estado del proyecto. Esta función mantendrá a los equipos informados y los proyectos encaminados. ¿Y tú? ¿Estás listo para mejorar la gestión de tus proyectos? Conoce Autodesk Build. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!